Pese a las voces de algunos propietarios de unidades de carga que califican como caras las tarifas del macrolibramiento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, advirtió que los precios establecidos por la empresa concesionaria, filial del grupo Carso, se hicieron con base en el costo de la obra, que fue de 8.500 millones de pesos. Por ello, no se tiene previsto aplicar alguna reducción a las tarifas. Normalmente la tarifa responde al costo de la obra. Es una obra cara porque se ve en situación casi urbana y las autopistas urbanas tienen un costo un poco mayor que las autopistas que cruzan el país. Entonces, es un tema que responde estrictamente a un costo y ese costo se tiene que respetar porque si no, no habría autopista. La tarifa para autos particulares al recorrer los 111 kilómetros del macrolibramiento es de 203 pesos y para un tráiler de doble remolque la tarifa es de 419 pesos. Aún así, el titular de la SCT aseguró que pagar esas cuotas resulta más barato que tardar dos horas y media en cruzar la ciudad por el periférico o por avenidas dentro de la ciudad. Yo estoy seguro que un camión gasta mucho menos pagando la tarifa de la autopista que cruzando la ciudad de Guadalajara en dos horas, dos horas y media gastando diésel haciendo llegar tarde la mercancía a su destino. Entonces, habrá que ir ponderando esto. No somos insensibles a ese tipo de cosas, pero hay que ponderarlas porque estamos jugando con el capital privado que se arriesgó para que hubiera la autopista. El macrolibramiento se puso en servicio el 15 de noviembre sin un acto de apertura formal. El director del Centro Jalisco de la SCT, Salvador Fernández Ayala, dijo que del 1 al 19 de diciembre cerca de 5.000 autos y camiones de carga lo han utilizado. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz, señaló que en enero próximo se tiene previsto un acto de inauguración con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.